Van a hacer su primer reto. Les explico. Van a llegar de este punto hasta allá y la que no se les caiga el huevo de la cuchara va a ganar este reto. ¿Entendieron? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Es una bicicleta! ¡Vamos! Ok, chicos, vamos con el siguiente reto que es... ¡Somar! Escalar ese árbol. ¿Está bien? ¡No, no, no! ¡Se está hablando en serio! Vamos por el 50%. Si queremos vencer a Marekai, necesitaremos el 100%. ¡Vamos! 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 bienvenido a un video divertido, pero de magia y colooooon Bueno, Coloridas, hoy decidimos salir a la naturaleza para conectarnos, para descansar un poco, para respirar aire puro Me gusta tu plena Además queremos hacer ejercicio porque comimos demasiado en navidad Estás a un sandwich de reventar Sí, pero entonces eso significa que nos vamos a volver las mejores atletas del mundo Y vamos a correr, correr, correr hasta ganarnos un premio por ser las mejores olimpiadas de Coloridas del año 2020 ¿Y seremos millonarias? ¡DINERO! Sony 0800 tierra llamando a Sony Sony, ya te pusiste a imaginar otra vez y a decir cosas locas Bueno, aunque fuera muy chévere si fuera verdad, pero no lo creo ¡No lo creo! Pero me encanta la idea de hacer ejercicio Sí Ah, caray, eso sí me interesa Ay mía, no me digas que ya producción te dio 10 mil dólares o mil dólares porque no te va a creer nada Ya nos deben como 50 mil dólares y no he visto un solo peso de eso Sí, es cierto Pues sí, la verdad es verdad Pero, ¿qué les parece si esta vez el premio sea algo que podemos conseguir nosotras mismas muy fácilmente? Ay sí, como comida Ay raro tú queriendo comida Bueno, la verdad sí se me antoja como una caja de pizza ultra familiar de muchos sabores ¡Delicioso! Pero, ¿ustedes no creen que hacer ejercicio para quemar la comida de diciembre y luego de premio de hacer ejercicio pedir una comida va a ser peor y que quedemos en la misma? Pues sí Ay, pero pizza, ¿por qué no pedimos unas salitas? Ay, qué rico Una pizza no es como tan jugosa Tan cantita Ajá, y Poli, tú y tus salitas Salitas, 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 para aquí y para allá O sea, de suerte que no te han salido pico y alas de tanto comedalitas Bueno, nada chicas, están listas Yo creo que podemos comenzar en cualquier momento Bueno, vamos ¿Algunos centímetros más tarde? Es una luchadora feroz con músculos de acero que aplastará a sus enemigos con solo una mirada o una mordida Es una guerrera de luz alineada con las estrellas y las energías del universo Serena, pero peleado Tiene un corazón de ninja y patada mortífera Sus técnicas de karate no fallan Tan veloz que sus enemigos jamás verán venir su derrota Es una niña dulce pero peligrosa Su ternura es solo una distracción de su lado más letal Agil y calculadora asegurará su victoria Lila Sony Mia Hoy Cinco minutos después A buena hora porque tengo hambre, huevo cocido Siempre tiene hambre Yo creo que esto es como para hacer una torta Creo que vamos a hacer una torta, ¿sí? Ah, no lo sé No, esto es para que nos veamos acá en la cuchara y este huevito es para el desayuno ahorita Para las limpias Una mascarilla de clave de huevo Y esto es buenísimo para el cabello, si quieren tener un cabello como el de nosotras Huevo todos los días Tienes razón lo que dice Va a ser su primer reto, les explico Va a llegar de este punto hasta allá y la que no se le caiga el huevo de la cuchara va a ganar este reto, ¿entendieron? Obvio, por supuesto ¿Listos? ¿Listos? Se los vamos en 3, 2, 1, tiempo Vamos chicos, vamos Ahora si viene lo chido Parece peligroso Se van para una ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Mamá! 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 No puedo creer que gané Ustedes se dan cuenta que siempre digo que voy a ganar y nunca ganó nada ¡Gané! Enhorabuena Ok, chicas, vamos con el segundo reto Estoy listo No tengo estos libros para leer ni estos para tomar algo ¿Entendieron? Oye, no entendí nada El reto se trata de que se van a poner los libros en la cabeza Van a ir caminando y sutilmente van recogiendo el vaso en el piso ¿Entendieron? Sí, claro Deben caer los libros Deben caer los libros Exactamente ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está muy difícil! ¡No me importa! ¡No me importa! Bueno, bueno, estoy lista, llevo un punto, estoy lista No estoy lista, no estoy lista ¡Muy pesado! ¿Lista? Entonces la primera va a ser mía Vamos con este siguiente reto Vamos con la primera va a ser mía ¿Está lista? Sí, estoy lista Siempre lista, nunca inista Ok, se lo comenzamos En 3, 2, 1, ya Ok, primer vaso Vamos, vamos mía, vamos Segundo vaso ¡Más rápido, más rápido! Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Mamá! 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 Descalificada ¡Mamá! 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 La decepción El momento va a llegar Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Vamos Sony, vamos Ok, primer vaso Descalificada Rayos Perdiste Sony, un solo vasito La próxima va a ganar, lo mío son los bailes ¿Quién va a hacer la siguiente? Lila, Lila, Lila Ok, vamos con Lila Vamos con la tercera participante que es la señorita Lila ¿Preparada? Si, super preparadísima Estoy listo En 3, 2, 1 Tiempo Vamos Lila, vamos Tiempo Tiempo Vamos Vamos, vamos Es muy peligroso ¿Dónde está? ¿Qué hago con el mando? ¿Qué hago con el mando? ¿Qué? ¿Lo tienes en la mano? Ok Cuidado Otro vaso Ya casi está Tiene una bicicleta Dale, dale, vamos Cuarto paso Cuarto paso Estoy cerca Y agarra estas ganas Quinto paso La ganadora de este resto es Gol ¿Quién es tu papi? Dos horas después Ok, chicas, vamos con el siguiente reto que es Tomar Escalar este árbol Esto no es divertido Vaya, tenemos desde temprano con los guantes Puestos listos para golpear allí y no hemos golpeado a nadie Pelea, pelea, pelea Sí, pelea, pelea Estos guantes no solo se trajeron para lucirlos Sino para golpear Sí, 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 los guantes eran de boxeo Sí ¿Pero lo dices en serio? Yo pensé que tenías frío Sí Entonces yo creo que estamos todas de acuerdo en algo Y es que el último reto debería ser La que ríe el señor payaso gana ¡Que se armen los putazos! ¡Sí! No, está bonito ¿Por qué no funciona? Yo creo que es momento de sacar el arma secreta ¿Y cuál es? ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, colquillas! ¡Ay, colquillas! ¡Ay, colquillas! ¡Ah! ¡Poli ganó! ¡Ay, ganó! ¡Ay, ganó! ¡Ay, ganó! ¡Ay, ganó! Bueno, chicas, esta es la cena que me gustó mucho Porque no sé cómo descubrieron que mi realidad son las dos pilas A eso se le llama estrategia Pero la ganadora de los retos es la señorita Poli ¡Ey! ¡Ey! Poli, solamente espero que vayas a compartir tu pizza con nosotros ¡Obviamente! ¡Obvio! Porque yo quería alas, entonces voy a compartir la pizza ¡Ah! ¡Bueno, listo! Vamos entonces al apartamento a seguir la pizza ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Ay, chicas! No sé ustedes, pero la verdad sí me divertí Dejame ver si hago Estoy muy cansada Yo creo que la verdad Voy a recostar un ratico ¡Sí! ¡Ah, bueno, dale! Dale, si quieres anda a recostarte y nosotros pedimos la pizza, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Para el almuerzo! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Chicas, no! ¡Venga, venga! ¡Dale! Algunos centímetros más tarde ¿Qué? ¿Qué es lo que tanto traman, chicas? Oigan, que quería llamarlas para acá Aprovechando que Poli se fue a dormir un rato Para decirles que no puedo creer Que no le hemos dicho nada a Poli Después de todo lo que pasó en mi vida ¡Ay, es cierto! Sí, aparte nos hizo pasar unos malos ratos Para que no confiara en nosotras Ya suena vengarnos a hacer una bromita ¡Quiero vengarla! Hmm, sí, tenemos rato que no le hacemos una broma Poli Y por eso quería mostrarles una cosa Ya lo he tenido fríamente calculado, mío Sí, sí, sí Pero, bueno, no se vayan a asustar Esto es oscuro, ¿eh? Esto... Esto da miedo ¿Qué es esto? Es un pequeño cartucho de anestesia local ¡Oh! 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 ¡Qué malas! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! Sí, sí, sí Entonces inyectamos la pita Y justamente cuando la coma Va a empezar... Porque va a tener la abogata a dormir Ok, ok ¡Es mi venganza, Spanky! Pero no lo intenten en sus casas Sí, por favor no lo intenten en casa Ok, pero tengan cuidado Veamos la pizza Esperemos que llegue Inyectamos la anestesia Bueno, bueno, toca ¡Oh! ¡Venganza! Toca, toca Poner cámaras escondidas O si no nos va a pillar ¡Eso, eso! Vamos a poner las cámaras Y ya les contamos con el monofón Más tarde Bueno, chicas ¿Listo? ¡Ay, sí, qué delirio! ¡No, eso no! ¡Esto de comer! Sí, creo que tienes razón Solo inyectemos un pedazo Bueno, saben, sí Eso sí, ¿verdad? Solo inyectemos un pedazo Solo un poco más Tengo todo preparado Y la pasamos un pedazo ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Vamos por todo acá Esto acá Ay, esa pizza se ve muy rica ¡Yo quiero! Miren, miren Chan, chan, chan ¡Expertos! ¡Expertos, Bob! Ok, listo Miren esto ¡Oh, my God! ¿No crees que...? ¡Qué miedo! ¿Eso tiene sabor, mía? Sí, sabe, sabe Se ve un poquito de huecucha Pero no, no, no No se va a dar cuenta Ya, estamos listos Voy a tomar a Poli Ok, llevamos la pizza para el comedor Y la llamamos Más tarde ¡Poli! ¡Poli! ¡Poli ha sido la pizza, bebé! ¡Poli, la se lo come todo! ¡Ya voy! ¡Laren se va a comer mi pizza! Cada uno, un pedacito Cada uno, un pedacito ¡Hasta allá! ¡Ya te servimos! ¡Ah! 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 ¡Es que hay alguna que me quiera de la otra! ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién tiene un pedacito de esta? ¿Pero de la comida y el agua? ¡Ah, sí! ¡Es que no te cabe! ¡Sí, me cabe! ¿Qué cosas tan raras te dicen? ¡Ah! 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 ¡Qué delicioso! ¡Está delicioso! ¿Para que sale como rana, no? No No No, está rica Me sale como rana ¡Fra! ¡No! ¡Ni merga! No, en verdad ¿Qué pasa, Poli? ¡Poli, carajo! No sabe el mundo ¿Cómo se están comiendo esto? ¿Qué les pasa? Sabe rinta ¡Sabe amargo! Poli ¿Qué te pasa? Poli, no me escupes de la mesa ¿No puedo controlarme? ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar? ¿En serio? ¡Fuera! ¡Fuera! Poli A mí no me hace gracia Es la venta en la oca ¿En serio? ¡Ay, pobre! ¿Sabes que me recuerda esto? ¡No! 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 Al día se tomó una coca cola y se me apuntó la boca negra Sí, es verdad ¡Miria, eso ya no me recuerda! Me recuerda el extraño y me echaste toda la cabeza ¡No puedo hacer! ¡Voy a mi me echaba nada a comer! Poli, te lo mereces Si quieres, son mal manos Te lo mereces porque nos ganaste la comida de negro Algarve a decir que tenemos agua para ganar Eso de ser malo me hace muy feliz Ese es tu merecido Poli, Poli ¿Está bien? ¡Está fingiendo, mía! ¡No le creas! ¡No, no, no! ¡Se está hablando! ¡Se está hablando en serio! ¡No le creo nada! ¡No voy a llamar a nadie! ¡No voy a llamar a nadie! ¿Qué? ¡No! ¡No le creo! ¡Ya! ¡Ya me lo digo! ¡Ya me lo digo! ¡Ya me lo digo! ¡Ya me lo digo en serio! ¡Ya me lo digo en serio! Esto es malo ¡Es una ropa! ¡Ya! ¡No me lo digo! ¡Caíste! Poli, me asustaste ¡No! ¡No me lo puedo tomar en nada! ¡No puedo tomar en nada! Bueno, te lo mereces Ya, déjame seguir tomando si no puedes Poli, te lo mereces tener la boca así porque tú no hiciste muchas bromas Sí Ok ¿Ves como quieren las cosas? ¡Tengo miedo! Poli, yo quiero una de las tetas que tengo en la nevera, sé si me quito eso ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ya va, aclaratoria, las tetas se retiran un helado que se llama teta, vale ¡Venezolano, vale! Oiga, Poli, me parece muy bien que se te haya dormido la lengua, ¿qué tienes que decir? ¡Pero se le pusieron! ¡Anestesia! Poli ¿Qué tienes que decir al respecto? Poli Poli ¿Qué tienes que decir al respecto? Es de tu día, tu revés es clarita y llenando de color Síganos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video Y colorín, colorín ¡Este video se va a su fin! ¡Mic Ashley! ¡Vamos ustedes! ¡Ahh!! ¡Gracias! Chau 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 Chau